Hola familia, hoy empezamos unos vídeos sobre la psicoterapia de Santa Hildegarda de Wingen, doctora de la iglesia. La información que les vamos a compartir es de mucho valor. Les recordamos que la sabiduría que nos transmite Santa Hildegarda la recibió directamente de Dios a través de las revelaciones. En esta ocasión daremos las claves de Santa Hildegarda para poder sanar las enfermedades del alma, como las depresiones. Este primer vídeo de hoy nos tiene que servir como introducción a las bases del pensamiento de la santa doctora de la iglesia. Estarán de acuerdo conmigo si les digo que el saber sobre la salud corporal, mental y espiritual y la aplicación de estos conocimientos en orden a una alimentación sana, tiene un enorme potencial innovador. La gente, por encima de todo, desea estar sana. ¿De qué sirve tener tanto dinero si no puedes disfrutarlo porque no tienes una buena salud corporal, mental y espiritual? Cada vez más científicos y médicos están llegando a la misma conclusión que llegó Santa Hildegarda hace cientos de años, y es que existen unas fuerzas renovadoras dentro de nuestra alma. Y atentos, que cuando hablo de fuerzas presentes en el interior de nuestra alma, no quiero hacer referencia a nada que tenga que ver con la nueva era. La nueva era habla de energías y fuerzas, pero el origen de estas energías y fuerzas de las que nos habla esta pseudociencia proceden del mal. Cuando nosotros decimos que el secreto de la salud se encuentra en las fuerzas curativas de nuestra alma, estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con la nueva era, sino con los principios activos que Dios mismo ha puesto en nuestra alma para lograr la salud corporal, mental y espiritual. Estas fuerzas que muchos científicos están descubriendo ahora, y que Dios reveló a Santa Hildegarda hace cientos de años, nos ayudarán a amar sin límites, animar a la gente, vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo. Estas fuerzas están disponibles en lo más profundo de nuestra alma. De estas fuerzas dependen no solo la salud, sino también la felicidad de nuestra alma. Estas fuerzas que Dios reveló a Santa Hildegarda nos ayudarán a dominar las dificultades cotidianas, especialmente en los momentos más oscuros y amargos de nuestra existencia. Estas fuerzas nos ayudarán a identificar los bloqueos que nos han estado impidiendo vivir una vida feliz y extraordinaria. El Dr. Vigar Strecklow nos dice Quizá usted haya intentado ser feliz mediante los bienes materiales. Posiblemente haya experimentado también que el bienestar, el dinero, el lujo, la abundancia de comida y bebida, el disfrute del tiempo libre, la diversión y el sexo exigen el pago de un precio elevado. Se le ha escapado el sentido de la vida casi sin darse cuenta. Demasiado estrés, demasiadas horas de trabajo sin sentido y la premura de tiempo han afectado a su salud. Quizá se encuentra cansado y agotado. Reacciona con cinismo y resignación y ojalá se dé cuenta antes de tener un infarto de miocardio de que se ha destruido sin poder disfrutar de la vida verdadera. Estos vídeos que vamos a ir haciendo van a arrojar luz sobre su vida cotidiana y le van a permitir vivir una vida libre del astre del pasado. Una existencia que merece la pena ser vivida. Por medio de la espiritualidad podrá llenar su vida de amor y vigor. Si tú anhelas en tu vida amor verdadero, empatía, paz y alegría sigue viendo estos vídeos de Santa Hildegarda. Por el contrario, si no deseas encontrar ese amor, esa paz, esa alegría que aporta el método de Santa Hildegarda, deja de ver estos vídeos. No son para ti. Pero si estás decidido a seguir adelante en busca de la felicidad, primero de todo deberás desenmascarar en tu interior a los enemigos, a las resistencias y a los fallos que te impiden vivir sano y feliz. Y gracias a este curso que hoy empezamos serás capaz no sólo de reconocerlos, sino de señalar y nombrar por su nombre todo aquello que debilita tu vida y la lleva a la tristeza y a la depresión. Es importante que seas capaz de poner nombre aquello que te está robando la fuerza de ser feliz, porque al ser capaz de nombrarlo, pierde poder e influencia sobre tu vida. Además, con este curso, que es totalmente gratuito, te darás cuenta que detrás de cada una de estas fuerzas que te roba la fuerza de ser feliz, existe una fuerza sanadora que te va a ayudar a alcanzar la felicidad que anhelas. Santa Hildegarda, en su obra Liber Vite Meritorum, descubrió 35 fuerzas que hacen que nuestra vida feliz, y otras 35 fuerzas que destruyen nuestra vida, hasta llevarnos a la depresión y a la tristeza, haciendo nuestra vida una amargura total. Cada vez que tomamos una decisión, eligiendo lo bueno o lo malo, en el nivel de energía, cambia, produciéndose una ganancia o una pérdida, en todo aquello que fortalece al hombre o lo debilita. Las decisiones buenas llevan a una ganancia de energía, reforzando nuestra vitalidad, nuestro sistema inmunitario y nuestra salud. Las decisiones malas manifiestan una pérdida de energía, una pérdida de vitalidad y una pérdida de salud. Cuando nos dejamos llevar, por ejemplo, por la avaricia o la lujuria, sufrimos pérdidas de energía muy fuertes. La avaricia y la lujuria son ladrones muy importantes de energía que producen gran tristeza y depresión en el hombre. Necesitamos un programa de salud y el conocimiento para lograr la salud espiritual. Si quieres curar el alma, tienes que conocer su origen, sus fuerzas y sus propiedades. Solo Dios conoce la esencia del alma, así como las energías e informaciones que proceden de ella para dirigir el cuerpo. Santa Ildegarda puede ayudarte a sanar tu alma, puesto que ella ha sido instruida por Dios acerca de su naturaleza. Y para entender el método de salud de Santa Ildegarda y cómo salir de la depresión en la que una persona vive, es importante entender la relación que ella establece entre cuerpo y alma. Escuchemos de nuevo las palabras del doctor Vicar Sterlow que nos ilustrarán acerca de esto. Una de las visiones más hermosas de su libro Chivias describe la unión íntima del alma con el cuerpo y las fuerzas divinas y cósmicas que están a disposición de todos los hombres por su origen. El ser consciente de esto cambiará radicalmente nuestra forma de ver la vida, ya que esta unión íntima de Dios, el hombre y el universo, pondrá a nuestra disposición fuerzas que en la vida se nos habrían ocurrido soñar, ni en los sueños más atrevidos. Estas fuerzas transformarán nuestra vida y nos permitirán realizar actos de amor, dándoles a nuestras vidas el sentido tan anhelado desde hace mucho tiempo. Recapitulemos un poco para que entendamos lo que vamos a hacer en este curso. El mundo vive en una continua depresión, en una continua ansiedad y se gastan millones de dólares en medicinas y tratamientos. Sin embargo, nosotros sabemos que la forma de curar todos esos males se encuentra en unas fuerzas que hay en el interior de nuestra alma. Si activamos esas fuerzas, seremos capaces de llevar una vida feliz y plena. En estos vídeos vamos a intentar explicar la forma de detectar las fuerzas nocivas que acaban con nuestra vida, vida. Y vamos a aprender a activar esas fuerzas curativas que van a sanar nuestra alma desde el interior. Naturalmente, debemos entender que Santa Hildegarda explica que existe una armonía perfecta entre el cuerpo y el alma. Por esa razón, para sanar al ser humano, no solo es importante activar esas fuerzas interiores, sino también las fuerzas vitales, los principios vitales que entran en nuestro cuerpo a través de la alimentación. En esta misma lista de reproducción donde se encuentra este vídeo, podrás ver otros vídeos que hablan sobre la alimentación según el método de Santa Hildegarda. Nosotros, por tanto, nos vamos a introducir en la escuela de la vida de la mano de Santa Hildegarda. Próximamente, haremos un vídeo en el que explicaremos en directo en qué consiste esta escuela de la vida de la que nos habla Santa Hildegarda, una escuela que tiene cinco etapas y que ustedes podrán conocer pormenorizadamente. Después de hacer este directo, empezaremos con la descripción de las 35 fuerzas que van a llevarnos a la felicidad plena. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Te animo a que te suscribas y dejes tu comentario. Y estés pendiente, porque próximamente tendremos el directo para hablar de la escuela de la vida de Santa Hildegarda de Wingen. Muchas gracias y que Dios os bendiga a todos.